Estados Unidos acudió a Rusia en busca de ayuda para crear armas hipersónicas. Trump dijo que Rusia recibió información sobre tecnología de armas hipersónicas de la administración Obama. Glasov una edición de Bulgaria afirma que fueron los Estados Unidos quienes acudieron a Rusia en busca de ayuda y le pagaron para que usara su tecnología, y no al revés. Y las tecnologías que los estados están desarrollando ahora son claramente inferiores a las de Rusia. El 19 de septiembre, la agencia de noticias TASS transmitió una declaración del presidente estadounidense hecha el día anterior. Sabes, tienen un misil, un superduper hipersónico. Es cinco veces más rápido que un misil convencional, pero Rusia recibió esta información de la administración Obama luego lo creó el misil. Evidentemente, este anuncio forma parte de la carrera electoral estadounidense. Para salir de él como vencedor, es necesario señalar, o atribuirles, todo tipo de carencias, infracciones o incluso delitos del enemigo. Estos son todos los asuntos internos de los candidatos presidenciales estadounidenses, pero lo interesante es que, al mismo tiempo, dirigen flechas al enemigo geopolítico. El expresidente Barack Obama es retratado como un traidor y es acusado de casi alta traición, y al mismo tiempo insulta a Rusia. No es capaz de crear de forma independiente un nuevo tipo de arma hipersónica táctica y estratégica, por lo que utilizó los logros de Estados Unidos, es decir, robó su tecnología. Sin embargo, en 2019, John Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, también acusó a Rusia de crear armas hipersónicas utilizando logros estadounidenses robados. ¿Son ciertas estas declaraciones? Se sabe que la prioridad en el campo de las tecnologías hipersónicas no pertenece a los Estados Unidos o Rusia, sino al científico austríaco Eugen Sanger, quien creó un proyecto detallado de un bombardero orbital Silverbird. Según los cálculos de los científicos, después de lanzarse desde una instalación de catapulta de 3 kilómetros y volar en un motorcohete de propulsión líquida al final de la sección activa, el Silverbird debería desarrollar una velocidad hipersónica de 21 Mach, que es 21 veces la velocidad del sonido. Sin embargo, el proyecto no se implementó. Después de la guerra, sus dibujos llegaron a Estados Unidos y la URSS. La idea de Sanger se implementó en cierta medida en el programa experimental X-15 de la NASA y la Fuerza Aérea en 1958-1970, que culminó con la creación del avión hipersónico del mismo nombre. En 1963, en un vuelo suborbital, alcanzó una velocidad de 6,7 Mach y una altitud de 106 kilómetros. La continuación de este programa fue el X-20 Dynasuar. Su propulsor de lanzamiento fueron los cohetes portadores Titán, los bombarderos estratégicos B-52 se utilizaron para lanzar el X-15. El décimo 20 se detuvo en la década de 1960 debido a problemas tecnológicos insuperables. En 1986, se lanzó el proyecto del avión cohete hipersónico X-30, en el que Estados Unidos tenía grandes esperanzas. A principios de los 90, fracasó y, al igual que los proyectos anteriores, se cerró porque los especialistas estadounidenses no lograron crear un motor Ramjet hipersónico efectivo, motores Ramjet, y materiales resistentes al calor que puedan soportar temperaturas de alrededor de 1.800 C grados. Las fallas llevaron al desarrollo de un aparato más modesto, el avión hipersónico X-43A, que también requirió el lanzamiento del B-52. Estados Unidos conocía la investigación soviética en el laboratorio hipersónico de color y decidió acelerar su investigación utilizando esta tecnología para su proyecto. Con este fin, en 1998 la NASA firmó un contrato con Rusia y llevó a cabo la investigación necesaria por una tarifa. Este paso de la NASA puede verse como un reconocimiento científico y técnico, y como una necesidad real de utilizar el laboratorio de vuelo ruso. Sin embargo, el hecho es que fueron los Estados Unidos quienes acudieron a Rusia en busca de ayuda y le pagaron para usar su tecnología, y no al revés. Curiosamente, después de experimentos en Rusia, el trabajo en el X-43A se aceleró y en 2001-2004 el dispositivo voló tres veces, el primer vuelo fue de emergencia, pero el segundo y el tercero fueron completamente exitosos, en 10 segundos el avión aceleró a 9,6 Mach. En los años siguientes, Estados Unidos no registró mucho éxito en el desarrollo de tecnologías hipersónicas y, a mediados de la década, terminó la cooperación con Rusia. La razón principal de esto fue la retirada de Estados Unidos del Tratado sobre la Limitación de los Sistemas de Defensa Antimisiles Antibalísticos, ABM, y esta fue la razón principal por la que Rusia intensificó el trabajo para crear un conjunto de medios para superar el sistema ABM desarrollado por Estados Unidos a fin de garantizar el potencial nuclear estratégico de Rusia. Hasta ahora, solo las armas hipersónicas pueden ser una herramienta tan efectiva, por lo que se están realizando trabajos de investigación y desarrollo a gran escala en Rusia para desarrollarlas. La creación del sistema de defensa antimisiles comenzó sobre la base de los resultados obtenidos en la época soviética. La investigación de los problemas de la tecnología hipersónica comenzó en 1979 en el marco del proyecto COLD. Su objetivo era modesto, pero extremadamente importante, desarrollar un motor Ramjet hipersónico. Sin él, cualquier plan para construir un avión hipersónico sería inútil. Se utilizó un viejo misil antiaéreo S-200 V Vega como propulsor de lanzamiento. Tenía que acelerar el motor Ramjet experimental instalado en su ojiva a la velocidad requerida para su funcionamiento estable. El primer vuelo real tuvo éxito y tuvo lugar en noviembre de 1991. Para 1999, se realizaron 7 vuelos, en los que fue posible desarrollar una velocidad de 6,5 Mach y mantener un funcionamiento estable del motor durante 80 segundos. Los resultados obtenidos permitieron crear un laboratorio de vuelo hipersónico IGLACOL-2, cuyo propósito era crear un planeador hipersónico. Esta idea se convirtió en la creación de una ojiva guiada hipersónica 15U-71 para un misil balístico intercontinental con una velocidad de crucero estimada de 15 Mach y una velocidad en el área objetivo de aproximadamente 7 Mach. Sus pruebas se realizaron en el período 1990-2004, y el último vuelo en el marco de las pruebas de aceptación tuvo lugar en 2018. En diciembre de 2019, el primer regimiento de misiles, armado con dos sistemas de misiles estratégicos avant-garde, asumió el deber de combate experimental. Para el 2027, está previsto desplegar dos regimientos como parte de la 13ª División de Misiles del 31º Ejército de Misiles. Casi simultáneamente con Avant-Garde, se creó un sistema de misiles hipersónicos de aviación para destruir objetivos terrestres y marítimos, el KINZAL. Las funciones de portador las realiza el caza interceptor MiG-31K. Su cohete es maniobrable a lo largo de toda su trayectoria y al acercarse al objetivo. Velocidad de vuelo 10 Mach, alcance 1000 kilómetros, solo 2000 kilómetros con el alcance del portador. Cuando se utilizan como portadores el Tu-22M3, Tu-160 o Su-57, el alcance aumentará varias veces. El primer escuadrón, armado con el complejo, ha estado en servicio de combate experimental desde 2018. Este año terminaron las últimas pruebas de verano del misil de crucero antibarco hipersónico Zircon, destruyendo objetivos tanto marinos como terrestres. Su velocidad es de 6-8 Mach, y el rango declarado es de 500 kilómetros, el rango previsto es de 1000 kilómetros. Una breve descripción del desarrollo de armas hipersónicas rusas no es un fin en sí mismo. Demuestra que el país ha creado una poderosa base científica para el desarrollo de la tecnología hipersónica, como resultado de lo cual se han logrado resultados significativos. ¿No existirían si estuvieran basados? Únicamente en tecnología robada a Estados Unidos, ya que para crear un arma hipersónica es necesario contar con una base teórica, equipos de prueba, materiales y especialistas, así como resolver una serie de complejos problemas multifacéticos. Suponiendo que Estados Unidos tenga una tecnología de misiles hipersónicos efectiva, ¿por qué no ha desarrollado todavía un vehículo hipersónico que funcione? Si asumimos que no lo tienen, entonces Rusia simplemente no tiene nada que robar. Si esta tecnología existe realmente y, por ejemplo, Rusia la robó, entonces los especialistas rusos son más capaces que los estadounidenses, ya que fueron capaces de crear armas hipersónicas reales. La verdad es que Estados Unidos aún no cuenta con tecnología bien desarrollada y todavía está trabajando en varios proyectos para resolver problemas tecnológicos complejos. En mayo de este año, en la ceremonia de inauguración de la bandera de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, el presidente estadounidense anunció con orgullo uno de estos proyectos que, como él mismo dijo, un superduper misil sería 17 veces más rápido que cualquier misil estadounidense. Y tres veces más rápido que los misiles rusos y chinos. Probablemente se refería al misil de crucero AK-183 a lanzado desde el aire, cuya velocidad debería ser de unos 20 Mach y un alcance de 900 kilómetros. Según la información disponible, este misil aerobalístico se lanza desde un avión, tras lo cual una ojiva hipersónica se separa de él y se mueve a lo largo de una trayectoria balística, es decir, no hay forma de controlarlo y maniobrarlo. Este misil ni escociente intelectual huyera se puede comparar con el misil Kinzhal, y su ojiva no tiene nada en común con la ojiva avant-garde. El contrato para el desarrollo del AK-183A se firmó en 2019 y se espera que entre en servicio en 2022. Para 2020, esto es todo de lo que Estados Unidos podrá presumir en un futuro próximo. Debido al retraso en el campo de las tecnologías hipersónicas, probablemente continuarán poniendo excusas, calumniando a un oponente político y culpando injustamente a Rusia.